Muy buenas a todos, ¿cómo andan? ¿todo bien? Me compré un lente nuevo, ya vieron el título del video, estoy yendo a la casa a un amigo a probarlo y a mostrarles un poco qué es este nuevo lente que tengo. Qué onda gente, capaz reconoce este lugar, es de un video anterior, vine al estudio de Beruti. El es Joa. El es Marian. Son medio parecidos pero después te das cuenta quién es quién. Él es mi réplica barata. Él es mi réplica barata. Bueno, para qué vine al estudio con los chicos, vino a probar el nuevo lente. Es un Tokina 85mm 1.5 cine. Es todo manual y tiene una apertura de la madre. ¿Cuál es el PRO de este lente? Al ser un lente 1.5 tiene un desenfoque muy copado y es una magia hermosa que hace que se vea tipo esas tomas de cine que decís... ¡Fua! ¡Qué bueno! Es por estas cosas. Ahora que está puesto en la cámara es un 35mm 2.8. Este es un 85mm 1.5. Lo voy a usar en 1.5. Digamos que tiene un par de Love Motion tocando la bala. Bueno, todo lo que vieron recién no estaba tocando yo. Sé editar video, no sé tocar batería. Como en el video anterior les conté como conocí a Merakio, también es muy gracioso como los conocí a ellos. Resulta que yo estaba buscando una MacBook para tener para editar y me metí en OLX, la página 8, tipo estaban mis últimos recursos y encontré una notebook y fui a buscarla. Cuestión, el que la vendiera era el padre. Cuando la abro había un programa de música y le digo, ah, ¿haces música? Y me dice, no, mis hijos hacen y quieren hacer unos videoclips. Yo le conté, tipo, yo hago foto y videoclips. Así que dijimos, bueno, tengamos una reunión y vemos qué podemos hacer. Y ahí fue algo muy gracioso de cómo empezamos a trabajar juntos. ¿Qué pasó ahí? Primero quiero aclarar que esa computadora me la iba a quedar yo, entonces me quedé enojado con Juan. Es una MacBook de la puta madre que no sé, salía como 70 mil pesos usada y me la vendieron a 30. Sí, fue un mal negocio, pero bueno. Para vos, para mí fue un re negocio. Bueno, nosotros le mostramos una foto a Juan de una banda que nosotros seguimos, que nos dijimos, este tipo de foto queremos, en este estudio, así, y nos dijo, esta foto la hice yo. O sea, ellos me estaban mostrando fotos de referencias mías, o sea, que yo había sacado. Yo las conocía todo y ellos me mostraban, tipo, no, mira, queremos algo así. Y no tenía idea de quién las había sacado. Y encima no lo encontrábamos porque no estaba etiquetado o algo, decíamos, no sabemos quién es. Y justo cayó algo, de casualidad. Y encima cuando entramos, resulta que Santi, nos conocía en el colegio, nos conocíamos a Santi. O sea, era todo un bar de arreglos. Al final que por comprar la MacBook que tengo ahora, fue todo un quilombo de gente que se conocían entre todos. Y terminamos laburando un montón, fue un bardo. Bueno, vamos a lo importante. Hablar sobre el lente. Como dije, es un 85mm 1.5. Hay que aclarar que este lente es completamente manual. El enfoque es manual y el diafragma es manual. Tiene unos anillos que son mega, mega fluidos. Y eso está muy bueno para cuando tenés que grabar videos, cuando mueves el diafragma no te hace como el corte, es el tac, tac, tac. Sino que podés exponer de una manera mucho más fluida y queda mucho mejor en un video. También, al ser un lente 1.5 y fijo, te da una nitidez terrible y el bokeh, las lucecitas de fondo desenfocadas, son una belleza. Miren lo que es este cristal. Si, hay una cosa de este lente que no me gusta y que lo veo como una contra y a veces te puede llegar a complicar un poco el trabajo. El enfoque mínimo de este lente son como 80cm. O sea, que si quiero enfocar este mueble desde acá, no puedo. Tengo que cambiar como un metro para atrás para después poder enfocar. Y eso es medio de una página. Entonces, ¿vale la pena comprar un lente que es de enfoque manual y enfoca a una distancia tan larga? Fíjense ustedes. Bueno, ya estoy en casa con el lente como pudieron ver en los videos recién. Y se nota un montón la diferencia porque al ser un lente 1.5 y encima 85 un tele, la profundidad de campo es muy chiquita. Y por ser fijo, la calidad es mucho mejor, es mucho más nítido. Entonces, como vieron en los videos de recién, este lente sí lo vale. Sí es un lente que está alrededor de los 450 dólares, creo, 400 más o menos. Es mucha plata, pero comparado con el 85 1.4 que viene con autofocus, que está a 700 dólares, casi el doble, lo vale. No es difícil de enfocar si tenés la asistencia a autofoco como la tiene en Sony, que es como un severado, que te va marcando qué está en foco y qué no. Capaz en una Canon o en una Icon, si no lo tienen, sí se va a cumplir un poco. Pero bueno, es lo que sale. Un video cortito, no fue nada técnico. Si quieren ver tutoriales técnicos de este lente, busquen otros. Era más que nada para mostrar cómo lo uso y para qué lo uso, y las cosas tipo pro y contra que le veo al usarlo. Nada más. Espero que les haya gustado. ¡Adiós! El final de la Aposta Paganso El final de la photos de los comentarios son más clas. ¡ fiberon a suñ Nova�nica! Adiós.